Tenemos que jugar ahora, es una tradición para la gente de esto de Simbar, realizar juegos. Hoy estrenamos con Anto Valderrey un nuevo juego que se llama Nombres, te voy a mencionar 10 apellidos y una breve descripción de esa persona, me vas a tener que decir el primer nombre o el nombre de esa persona, de los 10 shots, en 3 vas a poder invocar a Simbar para que te demos una ayuda y te ayudemos a elegir entre un nombre u otro, en los demás vas a tener que pegarle, y mirá que no es solo futbolístico, es de todo un poco, es bastante variado. Estoy malísimo, pero bueno, estoy malísimo con los nombres. Bueno, a ver qué pasa con este desafío. Número 1, Morales, cantante y compositor puertorriqueño mejor conocido por el mundo por su nombre artístico, Ricky Martin. ¿Cómo se llama Ricky? Ah, no tengo, no, 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 ¿qué es? ¿Cómo se llama Ricky Martin? Pará, que voy a pedir un bar, ¿ya pedís el primero? A ver, dale, dale. Bien, ¿Enrique o Ricardo? ¿Enrique? Sí, correcto. Enrique Martín Morales y del Ricky Martín, bien. ¿Cuántos bars me quedan? Dos, dos sobre diez. Aproximo, yo voy a preguntarte, esto es de Simbar, pero a vos te gusta o no te gusta el bar? Bueno, tengo mis reservas con el bar. Para mí le quita mucho, le quita mucho, le quita mucho a la esencia del juego. Intenta, a ver, el argumento que siempre se esgrimió del otro lado era que lo hacía más justo. Y con el bar ya está probado que hubo decisiones escandalosas, no en todas partes del mundo. Con bar, con todos mirando, estos, los otros se han cobrado mal, no sé, fuera de juego, mal, no sé, una mano que no se vio, una falta, le sacan amarilla, le sacan amarilla a otro que no tiene. A ver, sigue dependiendo de las personas y supuestamente, a ver, es para traer un poquito más de justicia. Ahí estoy leyendo abajo que dicen Brasil, Argentina, ahora de la Copa América. Está claro, había bar y nadie vio nada. Entonces, a ver, yo la verdad que tengo mis reservas con el bar. A mí no me agrada, prefiero que no, a ver, que se maneje sin, porque le quita de la esencia el juego y ese error propio del juego. Pero bueno, a ver, después me decís, el mundo se va a manejar con bar, bueno, meté bar también en la Argentina y todo, porque vos tenés que preparar con bar. Después las reglas las discutimos, pero bueno, si me preguntás a mí, no. Bien, perfecto. Entonces el nombre, esto es sin bar, va a bar oro con la entrevista. Vamos con el ítem número 2, apellido número 2, Peña, humorista, rosarino, fanático de nivel, se hizo conocido en el show de Ovidomax y nos robó carcajadas trabajando en Cinco de Ificaz, su apodo es Pachu, ¿cómo se llama? Y si arriesgo, tengo mal, bueno, no importa. Y perdés el punto, básicamente. Pará, 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 voy a pedir el bar, voy a pedir el bar. Podés pedir el segundo, perfecto. Se llama José María o Juan José? No, Juan José, José María. Correcto. Se llama José María Peña. Está en todos los par. Venís bien, venís bien. Le mando un abrazo muy grande a toda la gente que se va conectando, a Marcos Albano, a Luli Guillem, que te quería soplar. Sí. Ahí Infoleprosa también te ayuda, claro, los hinchas de Newell. Está Morena Beltrán del otro lado, le mandamos un abrazo grande. Hoy hablamos muy bien de ella con Anto Valderrey, como una de las apariciones del periodismo más gratas que ha tenido. Así que, bueno, si algún día quiere prenderse a la entrevista, está más que invitada. Seguimos con el juego, Juaní. Sí, Oliveras, la locomotora gloriosa boxeadora argentina. La locomotora. La locomotora Olivera. Sí. Sí, pues ya me voy a gastar las tres. Nadie lo llama por su nombre. Acá es ella, la locomotora Oliveras gloriosa boxeadora argentina. Bar. ¿Sandra o Alejandra? ¿Sandra o Alejandra? Alejandra. ¡Correcto! Bueno, ya me quedás sin bar. Te quedaste sin bar. De ahora hasta el final. ¿Seguimos jugando, Juaní, te parece bien? Dale. Dale. Ahí se va sumando la gente. Bárbaro. ¡Cuatro! Bárbaro, bien. Ahí lo lleva a Santiago del Casi, a Tato Michel. Y que se sumen todos nomás. El número cuatro es Gerl. El exdefensor de River y Quilmes. Perdón, Tato es el primo piloto. Me mando un abrazo grande. ¿Es tu primo del piloto? Está estudiando, sí. Estamos todos... Bien, bien. Decíamos, la número cuatro es Gerlo. En realidad, el número cuatro es Gerlo. Uy, pero se corta. ¿Cómo se llamaba Gerlo? Nafta. Bueno, pará, pará, pará. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ahora sí. Sí, sí, sí. Ahora está en Nafta. Veremos si... Después lo paso hoy, porque si no, me como... En un día solo, todos los datos. Sí, te come todos los datos. Decíamos, cuatro. Gerlo, exdefensor de River y Quilmes. De modesto, seudónimo Paco. ¿Cómo se llamaba Gerlo? Paco. Danilo. Bien, correcto. Danilo. Vamos con el número cinco. Sí. Vamos con el número cinco. Espósito, cantante y actriz argentina de las más populares de todo el continente. Su apodo es Lali. ¿Cómo es? ¿Alguna fanática de Lali? Lali Espósito. ¿Cómo es Lali Espósito? Pero la... ¿Alguna fanática? Te está soplando. Te está soplando. Te está soplando. Ahí está, Mariana. Sí, correcto, Mariana. Correcto, Mariana Espósito. Muy bien. Y ahí, mirá, Mati te pone Lali. Sí, Lali ya sabíamos que era Lali, pero nadie se ríe porque yo escucho, me parece que están soplando por ahí. Claro. Mariana. Va. Pitrola, excandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Néstor. Sí, correcto. ¿Por voto o por qué? No. ¿O de tenerlo? No, no, estoy en lo opuesto. Pero no, porque me gusta la política también. Me gusta, me gusta. Bien. Stam, histórico zaguero holandés multicampeón con el Ajax y con el Milan. Jap. Sí, Jap. What a name. Es eso, raro. Sí, pero muy bien. Venís matiendo 7 de 7 y me parece que usaste inteligentemente tus bar, ¿eh? Y sí, a ver, se me complica por ahí en otro, pero sí. Bernaccio, Bernacci, locutora icónica de la radiofonía argentina, irreverente y entretenida. Eh, la negra... Uy, la po... La negra se llama... ¿Cómo se llama? Isabel, no. No, no sé. A ver. Isabel, no. No, Isabel no me suena, ¿verdad? La negra. ¿Cómo se llama la negra? Isabel. ¿Cómo es? ¿Cómo es? No sé, no sé. Vas a tener que decirlo. Isabel... No, Isabel. ¡Ah, no! Elizabeth. Correcto. Sí, ahí. Isabel, a ver. Isabel, a ver. Estaba entre las opciones. Si hubiera habido Varo en esa pregunta, era Isabel o Elizabeth. Sí, Isabel, claro. Sí, sí, por ahí iba. Bien. Nueve. Potasa, goleadora del fútbol argentino, ex boca y guay Urquiza, disputó los dos mundiales en los que Argentina logró clasificar. ¿Cómo se llama? Potasa. Uy, me mataste, no. Ahí ya no me mataste. Si querés, reconoces ahí la derrota para que no te soplen, ¿viste? No, no, reconozco. Reconozco a la derrota. Bien. Belén. No, no, reconozco. Belén Potasa. Y la última, a ver, el fan del indie, ¿cómo se defiende? Diez, Casablanca, cantante de la famosa banda norteamericana The Strokes. Julian. Sí, señor. Nueve de diez para Guillem. Nueve de diez. Es verdad. Un saludo a Belén. No le pegué. Soy muy malo con los nombres. Imagínate que se me costó la negra ver más. Así que, sí, no, no. Y tantos otros, mirá. Pero bueno, tuve que pedir bar en... Si no le hubiese pedido el bar, pero me quedé corto con un bar. Bien. Tipo ojo de halcón. Algunos dicen que el bar de ese modo podría andar bien. Vos, tipo, tres por lado. También. Y cada uno elige. Y es una opción. Es una opción. Cada uno elige cuándo pedirlo también. Sí, sí, sí. Totalmente. A ver, hay que buscarle opciones. Por eso te decía. Si la idea es... ¿Cómo se dice? Si la idea es que haya más paridad... Sí. Claro. ¿Qué me pasó? Me mandó un mensaje la empresa telefónica, la contraria de Oscuro, y me puso que ya consumía el 100% de mis gigas. ¡No! Así que... Sí, 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 sí. El naftero va rápido, pero así de rápido se consume también. Así que bueno, ahora nos defendemos con Telecentro, como sea.